De la partida, si Ok Normalmente la gente quita a Jackal y a Kabeira Y a Ekko, y a Ekko Y a Ekko Mira, mira Y a Dokaevi, Dokaevi y Zorra Normalmente... Vetaran a los más OPs, supongo, ¿no? Claro, entonces, ya verás como es Jackal y Ekko, son los más OPs Ya verás como es Ekol Ekol, mira, mira, mira como es Ekol Mira, mira, Ekko Ah no, Kabeira A Ekko le vamos a botar nosotros A Ekko le vamos a botar nosotros, Ekko, a tomar por culo Siempre me quitan a mi Kabeira La mierda Ningun peto Ala, a tomar por culo Por joputa Y a Kale y Ekko siempre Siempre Nosotros dos, bueno, van variando Aunque Kabeira se que la quitan mucho Tendrán que pensar en nerfearlos un poquito No está... Este fascismo A ver... ¿Archivos? Mmm... Como quieras, mira Archivos es el de abajo del todo Y dos plantas, ¿no? Mmm... Vamos a la oficina, ¿no? Mejor A ver si me acuerdo como se manejaba esto Jajaja Pues mira, clic izquierdo disparas Jajaja A W C ¿Si? ¿Y que mas? Jajaja Clic derecho para apuntar Jajaja, eso si se te ha entendido Jajaja Jajaja My potato PC Retour Aseguren la zona y protejan las bombas Venga Ehhh... ¿Alguien puede abrir entre bombas? Si, yo, pero si se quita la gente Vale Veo que no me va fluido Vale, voy a poner fuerzas aquí El alambre está puesto Dispositivo listo Los atacantes han localizado una bomba Lanzarán un asalto Atención, la posición de una bomba está comprometida Faltan 10 segundos Trampa en la puerta ¡Clarado! Faltan 5 segundos Bloqueo preparado Dejad que vengan Bomba localizada por el enemigo Boscada lista Todos fuera Esto va a retrasarnos Esto es cuece que no veas Cámara activa y funcionando No, no, no Oh, 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 oh Que me dan Trampa en la puerta Alejaos de la zona de la explosión No hay nadie, macho No hay nadie, macho Que me ha mirado también No hay nadie 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 Bueno, haciendo rapel Tengo otro aquí haciendo mi droning Si, van a entrar intentando rapear Si, rapear? Rapear? Le he dicho apuesta No, van a intentar rapeando Mejor que entren trapeando, no? Pero si, lo van a intentar que están fuera Estan todos fuera macho Si, tengo otro aquí Hostia, pero si hay uno aquí Al lado Lo tenéis? Lo tienes? Como han entrado por ahí? Vale Pues los tienes en la otra sala, Cesar y otro en el pasillo Cuidado el agujero Un agujero ese, Parnis Faltan 15 segundos Va, le ves? Le ves? Te marcando Vete corriendo Pero no se come las trapas, hijo de puta 5 segundos y fuera Yo muy bien, seguido corriendo Tiempo, tiempo, tiempo Ganamos No, no Se la comí Este no se ha quedado en la película Uno se ha pinchado, ¿por qué no aprovecha? El placer bastardo Que no me mames Que no me mames Que no me mames Suca na ma Defensores eliminados Misión fracasada Neutralize Madre mía Madre de pat Oh dios Volverá José a poner los fuzes y matar a 800 El patrón dejo vamos a comprobarlo a ver voy a coger pero voy a cambiar esto a ver si me da tiempo ayer casi es de noche sí sí qué más Me he acabado de puta madre Justo eso se ha escuchado bien Una de los pines de la gente Una de los pines de la gente Uy Aquí no se puede cerrar en un sitio Menudo sitio de mierda me he seleccido ¡Recuerzo de pared dentro! ¡Recargo! Faltan 10 segundos Bueno, luego vuelvo Faltan 5 segundos ¡Hostia! El sitio es una puta mierda Los atacantes han encontrado una bomba Prepárense para el ataque ¡Vamos a liarles un poco! A ver quién muerde la suela ¡Esto es mi otro yo! Capitao Bloqueo preparado Dejad que vengan Me va como el culo Somos el directien de los pines En poscada lista Todos fuera Si el enemigo entra en el rappel Se llevará una sorpresa ¡El volcán está listo! T4 listo Me va muy mal, me va muy mal. Me va muy mal. Me va muy mal. Me va muy mal. Se le escucho por aquí. Hay un drone por ahí. Se la han comido. Se han comido la trampa de Capca. Se ha 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 comido la trampa. Se ha comido la trampa de Capca. 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 ¡Ay! ¡Que frío! Me voy a poner la calefacción creo. Fuce, fuce, fuce. Se me la haría. Y al dog diciéndole que se me podía currar. Se ha curado las tres veces. Joder puta. Fuce. Ese es un hijo de puta. Es el comemierdes. Ivana Se llega ya el día 8 Este es otro cojones de los niños Madre mía, que tetas No, tío, que tiene 17 años Bueno, es apta Bueno, José, si estás grabando esto No, no es apta El trono ha localizado una bomba El trono ha localizado una bomba Hay Qué Inserción en 10 segundos 5 segundos Han encontrado una bomba Estoy hablando del pin ¡Ojo con la explosión! ¡Mira cuántos retados! ¡Olo, olo, 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 olo! ¡Mue, mue! ¡A la mierda las cuentas! ¿Qué están, por el garaje o...? ¡Sí, garaje, garaje! Ya este lo han echado por ahí, FK Eh, mierda No hay termais, señor Vale Pongo cargador Me han detox todo Aquí Ya está, ya está He roto la cámara ¿Qué pasa? ¿Que esto ya no va? ¿El qué? ¿El qué? Vamos juntos ¿Cuál era el golpe de puñetazo? ¿O lo que coño diría era eso? La V Está para el lado, pero yo lo tengo en el ratón No tires ahí, fúte, cabrón Que estoy yo, eh No, no, pero joder Vale, hay una C4 Nada más entrar ¿Cuál tiempo, eh? Eh... 40 segundos, pero hay Nada más entrar por la puerta O sea, nada más entrar Hay un C4 Que lo van a explotar Vamos a verse ya Yo estoy esperando a que Lector vaya a morir Con la explosión En 3, 2, 1 No puedo Joder, que mal me va Quedan 15 segundos El C4 ya no está en nuestras manos El C4 está en nuestras manos ¿Puedo disparar tú, hijo de puta? No Quedan 5 segundos El C4 funciona Protéjanlo a toda costa Hay uno Solo queda un atacante Vale, vale, vale Donde tienen la ventana Sí, sí, sí Solo queda un enemigo De la derecha Bien Defensores eliminados Victoria para los atacantes ¿Tú, hijo de puta? No hay uno ¿Tú, hijo de puta? Vuelven a la derecha ¡Ah, güey, bueno! Sí, yo estoy y descanso un poco ya. Yo por el pinche, ¿no? ¿Esa la noche va mejor? ¡Trasa, coge! ¿Qué manera a currar otra vez? Yo también, cago en la puta. ¿Por qué no es el jueves? No, es miércoles, es normal. ¡Que mañana es jueves! Ah. Sí, el lunes no trabajo tampoco por ser reyes. ¡Es de Jaws! Petron ha encontrado una bomba. ¡Guarda! ¿Garaje aquel? No, en archivos. Ah, no, garaje, sí, sí. Sí, garaje. Tiene la casa. Y a Ela. Ela va para arriba. 10 segundos. Se les ha caído uno encima. Bien, bien. Bien, 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 bien. 10 segundos. 5 segundos. No queda esa breva otra vez de que se maten entre ellos. Van a encontrar una bomba. A ver si puedo subir arriba y a ver que me cubre. Y hago la de antes de... Sí. ¡Coño, coño, coño! ¿Hola? ¡Joder, el puto lag! Abro, he abierto ya. El garaje está abierto. Yo también he abierto por aquí. No, no, pero que el garaje está totalmente abierto, ¿eh? O sea, que podéis entrar. Que podéis entrar a la bomba. Lo único que... Es que la bomba la tiene el pavo este. Aparte. A ver si les veo desde fuera. A ver si les veo desde fuera. ¿Las cámaras las habéis reventado las de fuera? Por supuesto que no. Esa no. Vale, a ver dónde... Vale, hay uno. Vale, vale. Le veo, le veo. Ya sé dónde disparar. No tengo granadas. Si me dice dónde, a lo mejor puedo tirar. A ver si veo uno. Che. Hay uno aquí. Esa granada me ha jodido vivo. Se me ha movido toda la pantalla, mancha. ¿Qué lado va a estar aquí? Me va a joder la vida. Me ha jodido la vida. Ahí la está aquí. Me he cago en la puta. ¿Dónde estaba? Abajo. ¿Dónde me han matado? No, arriba. ¿Dónde voy yo? Está en el piso que queda encima del garaje. Cerca de las escaleras. Sí, supongo. No, por abajo. Oye, oye. Estoy más muerto. Han dejado caer el desactivador. Solo queda un atacante vivo. Ahí me ha matado, Ela. Así que cuidado. 10, 15 segundos. ¡Éxale! ¡Otro abajo! Vale, no me da tiempo. ¡El agujero! No, 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 no. Ah, veamos. Los aliados han sido eliminados. No, no te da tiempo. No me da vuelta. No te da tiempo. ¡Otro de partida! 800 puntos. ¡Oh! Zofilia, vale. Cojo a Zofilia. Está bien, Zofilia. Voy a coger a la cara, camello. A ver, son ellos cinco. Juegué luz. ¡Fuckin' luz, mothafucka! Debe usar el tron para localizar una bomba. En el lobby, no están. Tienen que estar arriba. Arriba. Sí, más arriba. Atención, el tron ha localizado una bomba. Inserción en 10 segundos. Vayan a la posición de la bomba y neutralícenla. ¡Fuckin'. ¡Fuckin' luz, mothafucka! No hay cargados, shit. Sería fácil si no fuera con la gravedad. ¡Mierda! Estoy atrapadísimo tío, no me puedo ni mover. ¡Lol! Pero... Se me ha quedado como un julepoda. ¡Se he munició! Han dejado caer el desactivador. El Sedax está en nuestras manos. El Sedax ya no está en nuestras manos. Hay dos ahí dentro. Bueno, pues hay dos. ¡Dentro, eh! Alguien va a tirar C4. Tengo miedo. Solo queda un agente del equipo ligado. El desactivador está atendido. ¡Mierda! Estás tú solo, eh. Ya. El Sedax está en línea y funcionando. Hostia, pues lo maté. Buena, buena. Sí. Me mató el de atrás. Me mató el de atrás. ¡Ah! Se ha caído. Y él la se va. Se cago en la puta. El Sedax ha sido desactivado. Misión fracasada. No saben todos los... Estamos aquí. Joder puta. Joder puta. Sí, sí. Sí, sí. Justo. Hijo de puta. Y esto se escucha mejor, hijo de la puta. Un poquito mejor, sí. ¿Cómo se escucha? ¿A quién me cojo? ¿A tu puta madre o a tu puta madre? ¿A tu puta madre? ¿A tu puta madre? ¡Ah! 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 Me ha empezado a tener hambre ahora De lo que cené ayer, macho A ver qué coño tengo para comer Voy a poner Puta calefacción, hace un frío de la hosta Los atacantes han localizado una bomba Planifiquen sus defensas Quedan 10 segundos A drones, a drones A drones Hay un dron Joder, no puedo con este lado Esto es cuece que no veas Recibiendo imagen Cámara activada Paso de puerta seguro Pongo las toxinas Tango localizado Bloqueo instalado, fuera de aquí Barricada puesta No sé cómo no lo he matado Pero bueno Está muy jodido el tío Recargando Hostia, esta cámara está de puta madre La he puesto de puta madre Tranquilo que por esa ventana veo yo Que por eso he matado al fucile Calla, calla, calla Debajo mía Hostia, hay uno Hostia, hay uno Por ahí Por ahí Sí Sí, es blitz Recargando Está jodidísimo Buena Mierda No lo he visto No lo he visto Cuida en B, ahí está Ya, yo estoy llena Creo que están plantando No puede Buena Gracias Tiempo Ah, el fucile está aquí El fucile está aquí No, que malo soy Va a plantar el cabrón No le da tiempo Ah, pues sí Los atacantes están desarmando una bomba Desactiven sus EDAX Ahí, ahí, ahí Ahí, creí que le habías visto Le habías apuntado Estaba en el En el En el En la mesa Sí, en la mesa Cuando te he dicho ahí Es que lo tenías O sea, disparabas Y le dabas en la cabeza Además Que estaba escuchando Y no sabía cuando No, sí Vale A ver Willus No, venga Dejo a El fucile No sé No sé Willus Willus Serino No cojo a Ivana Para abrir las puertas Fase de Betu Ofertas de Navidad Ofertas de Navidad Ofertas de Navidad Ofertas de Navidad Solo una puta mierda Mierda No Debemos localizar No, me compro bastantes cosas Pach Abajo no están Estarán arriba, supongo Atención Ha localizado una bomba A Cap Can A Cap Can Y a Mute Y a Y a Y a Castel Y a Cap Can Mute Y el otro No sé quién será Y el A Ah no, el A no Otro más Sí, el A sí Lo tiene Pero el A ya estaba Descubierta No sé quién es el otro Mute, Cap Can Y alguien más Vayan a la posición de la bomba Y neutralicen Cruzito de Motherfucker Bich ¿Dónde está la camarita? Las ofertas de Navidad Las ofertas de Navidad Las ofertas de Navidad Es una puta mierda Todos atrás Listo el mazazo aéreo Cambio del cargador ¿Tenéis algún tipo de explosivos? Por donde había subido es safe ¿Qué es el plenario? Esto callamos No oculo No ac ocupado ilde la cámara No importa No preocupes Sí Jú�만 En ana Neat Júen Si Estás Pero tenemos B O C viel C detectandome asi que esta mate que abro eh creo que acabo de ver a uno estoy viendo la camara, estoy intentando distraerles eh osea se de donde esta la camara mate Jose voy a entrar con el drone vale veo a uno ya? cuando digais entro vale 10 met entonces creo el sedax esta en nuestras manos aguanta te ayudare en a en a en a en a en a? si faltan 15 segundos el elham esta listo puta madre que te pario aguanta coño 10 segundos faltan 5 segundos el sedax funciona protéjanlo a toda costa va una granada va una granada vamos hemos ganado con 4 ven 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 todavia no eh mierda este todavia no se entera si ganamos esta si ah bueno defendemos garaje 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 o garaje pues la ultima y comente arma no protejan las bombas te gusta el rabo de toro en salsa? mmmmmmm no mucho eh porque habia votado esto dispositivo desplegado 10 segundos los atacantes han localizado una bomba planifiquen sus defensas faltan 5 segundos los atacantes han encontrado una bomba prepárense para el ataque señal de cámara activa le vi antes tio emboscada lista todos fuera puto juego con el lag me la ha jugado puto juego con el lag me la ha jugado el enemigo ha encontrado una bomba ya saben lo que hay que hacer si es tu cargador si Entra Joder Otro en punto, otro en punto César, cuidado Tienes que ha pitado Buena Arriba, arriba Tienes otro 15 segundos Se ha pinchado Ya, ya, ya El tiempo acaba en 10 segundos Faltan 5 segundos ¡Joder! ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! ¡Hostia, qué bueno! Y van los dos juntos Eso me ha beneficiado O sea, ese pavo ahora está O sea, va y le mata Robotito Ramire 19 de 7 Cheto de mierda Nada, yo me salgo ya 3% Dame el paquete GG Que bien, se mueve así Miguelito La verdad Os lo he dicho, entro y ganamos Una puta mierda Pero ganamos Y hemos ganado siendo menos Ahí interviene Algo superior Yo por supuesto Encima este Este robotito, yo con un lag Que bueno, lo ves Y te cagas Un Resident Evil 3 En abril hablamos A ver que tal Ya me lo he comprado Joder Se compra todo Cómprate también el Starbound Me lo he comprado hoy Porque he cobra hoy Y digo Venga, vale Han pegado Hasta luego Hasta luego